El Evangelio de San Juan en el capítulo quinto En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Esas dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibiría. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En alguna ocasión hubo cambio en una parroquia. Y, bueno, había que ir para firmar el acta entonces de entrega de la parroquia, de un párroco al otro, para continuar entonces todo el ámbito pastoral y lógicamente espiritual. Pero nos llevamos la gran sorpresa de que cuando entramos, encontramos que la casa cural estaba encadenada. Es decir, tenía sello, la puerta, había cadenas. No podíamos entrar entonces para hacer la entrega de la parroquia. Y todo el pueblo, bueno, no digamos todo el pueblo, una partecita del pueblo estaba allí junto a la casa cural, protestando por el cambio y diciendo, no, no dejamos llevar a este Padre, este Padre ha hecho maravillas. Maravilloso, ¿verdad? Qué bueno, Padrecito Santo, que has hecho tanto bien en esa parroquia. Pero lo que está equivocado es que no se acepte el cambio, porque es estar negando esta bella palabra de Dios. Cuando precisamente se dice que Jesús ni siquiera se cubica en el testimonio de Juan Bautista. Es que lo que importa es que Dios, que el Señor sea honrado, que el Señor sea adorado y que Él continúe actuando en esta vida. No es ni el Padre tal, ni el Padre pascual, por buenísimo que sea, mira, puede estar haciendo milagros y ojalá que los hiciera. Y ojalá que todos los curitas fueran tan buenos que nadie quisiera que se fuera. Pero es que precisamente por el bien del mismo sacerdote, se necesitan a veces estos cambios, para que un sacerdote pueda conocer una comunidad tan excelente, tan buena, o al menos continúe lo que el otro ha hecho tan bueno. Pero cuando tú te niegas a un cambio, estás renegando, te estás parando sobre el Evangelio. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en Jesús, estás creyendo en el testimonio de un ser humano. Y nosotros creemos en Jesucristo. Mientras no nos quiten a Jesucristo, bienvenido sea el que lo anuncie, si viene en nombre de la Iglesia y en nombre del Señor. Si viene realmente a continuar el anuncio, bienvenido sea, puertas abiertas y corazones afectuosos y felices. Que aprendamos del Evangelio, la centralidad de Jesucristo. Lo que importa es el seguimiento de nuestra vida en Jesús y que Él siga siendo anunciado para que sea más conocido y más seguido. Nos ilumine el Señor con su santa palabra y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.